Vaya situación que se vive en Venezuela y justamente para platicar de ello, tengo en vía Skype a nuestro analista internacional Rodrigo Aguilar Benignos. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Dos temas sin duda a platicar contigo. El primero, el tema de Venezuela, y el segundo, ya tocaremos el tema, el temblor que está pasando en la Casa Blanca. Bueno, ya hay un absoluto y total desconcierto de quiénes conforman el equipo de Donald Trump. Pero bueno, ya entraremos en tema. Venezuela, ¿cómo ves el tema? Es una situación verdaderamente grave. Así es, Paco, amigos. Estamos entrando en una fase muy oscura de la crisis política, económica y social de Venezuela. Lamentablemente, el hecho de haber convocado estas elecciones o este simulacro de elecciones el pasado domingo, pues bueno, no va a ser otra cosa más que polarizar las posiciones. Ya lo hemos estado viendo. Ya bien apuntabas el retiro de Leopoldo López y Antonio Ledesma de sus domicilios, en medio de la noche, recordando las épocas más oscuras de las dictaduras latinoamericanas. Son imágenes poderosísimas. Hay que ser muy responsables en la opinión internacional con respecto al caso de Venezuela, porque hemos estado viendo ya también, no nada más Leopoldo y Antonio Ledesma, sino cerca de 120 personas que han sido arrestadas desde el domingo, que se suman a otras 500 que presume la oposición, que son presos políticos. Aunado a esto, pues tenemos países como el Reino Unido, que ya, digamos, retiró a su personal diplomático con sede en Caracas y está emitiendo una recomendación para que sus ciudadanos no viajen a este país. A esto se suman obviamente las condenas de más de una decena de países y estamos entrando en una fase en la que en las próximas horas seguramente vamos a ver mucha polarización, puesto que en 72 horas deben de asumir los 545 representantes de esta nueva asamblea. Así es. Estamos a horas de ver reacciones de la oposición que seguramente van a las calles de nuevo. Sí, más violencia, más arrestos y una situación que no se le ve fin, porque las instancias internacionales, en este caso Naciones Unidas o la OEA, verdaderamente su labor es muy limitada, Rodrigo. Así es, vamos a seguir apostando, me parece, los demócratas, los liberales, a estas instancias multilaterales. A mí me parece que al final va a ser un conjunto de países, incluido el Estado Vaticano, el que va a tener que tener un rol importante por el grado de deterioro económico, principalmente, ya no digamos político, de los venezolanos. Así es. La situación de colapso económico es muy fuerte y tendríamos que ir varios países a una negociación realista y a un sistema transicional. Y qué bueno que mencionas eso, porque las medidas que aplique, en este caso Estados Unidos, lastiman, en principio, a la sociedad venezolana. Son quienes verdaderamente sufren los embargos, las limitaciones. Así es, Paco. En redes se ha estado mencionando mucho de que Estados Unidos podría establecer sanciones hacia la importación de petróleo de Venezuela y con eso, digamos, que se acabaría el régimen de Maduro. Pero este tipo de medidas hay que ser muy cuidadosos, muy cautelosos, porque a quien afectaría directamente sería a la población. Así es. Vámonos al tema, vámonos al tema Donald Trump. Y bueno, esta, lo que generó una gran polémica, 10 días le duró el director de comunicación. Así es, pues hace 8 o 9 días estábamos comentando tú y yo esta transición de, esta cuarta transición de director de comunicaciones en la Casa Blanca en un tiempo récord, en 6 meses, casi un director de comunicaciones por mes. Sí. Pero también fue una semana muy intensa de reacomodos, principalmente porque el jefe, el coordinador de asesores, el general retirado Kelly, pues bueno, pues es un perfil bastante duro en términos de que cada vez hay más militares en el círculo cercano de Trump. Esto nos puede decir dos cosas. Una, que es inminente alguna intervención militar de proporciones al menos importantes, por decirlo menos, me refiero al Pacífico, me refiero a Corea del Norte y de ahí también se han ido desdoblado algunos tweets de Trump con respecto a China la semana pasada. Obviamente el contexto está el retiro de los 755 diplomáticos norteamericanos de Rusia y todo esto lo sumo para decir estos reacomodos también digamos que es un preámbulo a un periodo quizá de intervención militar que está fraguando algunos cercanos del presidente. O sea, son estratégicos por lo que estás diciendo. Así es. Valga. Pues bueno, habrá que estar muy pendientes porque esto que mencionas no es sencillo. Pues si está fraguando una situación militar, una guerra. Pues mira, lo digo con mucha responsabilidad y lo digo también en términos de cómo se va consolidando un grupo de militares, no nada más por el desprestigio de quienes Trump ha nombrado como su círculo cercano, sino también estratégicamente hacia posibles movimientos. No nada más en el Oriente Medio, sino en el Pacífico. Así es. Rodrigo, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches.